¿A dónde iremos a parar? Saludos amigos, yo soy Jaime, presidente y fundador de la agencia Alfa Calibre de Investigación, Seguridad y Entrenamiento con Armas de Fuego, Armería Online. Estamos en la página web shop.myalphagons.com Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, la introducción que yo acabo de hacer, no sé si por eso inclusive YouTube me vaya a tumbar este video, porque menciono la página web de nuestra armería online. El tema que yo quiero tratar hoy, un poquito delicado, vamos a decir, en todo el tiempo que yo tengo en este canal, que inició en mayo del año 2008, nunca he traído un tema político a esta plataforma. La razón por eso es porque la idea principal para este canal fue la de educar, enseñar, combatir los mitos y los tabúes que mucha gente tiene con Armas de Fuego, la desinformación que hay. Y gracias a todos ustedes que nos han apoyado siempre, hemos tenido un éxito rotundo en este canal. Así que yo lamento que hoy, por primera vez, estoy trayendo un tema político, porque ya veo que se va cerrando como un cerco contra los canales de Armas de Fuego. Desde hace mucho tiempo ya YouTube empezó a imponer restricciones a los canales de Armas de Fuego. Hay detallitos, tales como, yo estoy suscrito a otros tantos canales de Armas, pero nunca me llega notificación cuando ellos suben un video. De la misma manera, los videos que yo coloco, no a todo el mundo les llega. Y así sucesivamente. Lo que tiene que ver con la monetización también. Desde hace mucho tiempo YouTube está cortando y cortando y cortando en lo que tiene que ver con la monetización. No, eso es solamente el inicio de estos ataques. A partir del 18 de junio del año 2024, hay nuevas restricciones para los canales de Armas de Fuego. Detalles como que no se puede mostrar remover dispositivos de seguridad. ¿Qué significa eso? No podemos mostrar cómo se le quita el seguro a una pistola o a un rifle, a cualquier arma de fuego. No se puede mostrar el uso de armas caseras. O sea, si usted armó un rifle, aunque las piezas no las haya fabricado usted, sino que las compró aparte y las armó, eso es un arma casera. Lo malo de todo esto es que YouTube no da explicaciones y que son muy arbitrarios con estas medidas. Porque si uno trata de comunicarse o de llamar, tampoco puede hablar con nadie. Simplemente te tumban fácilmente el video o hasta pueden tumbarte el canal completo después que tienes tantos años construyendo un canal y fácilmente te lo pueden tumbar. No se puede mostrar armas automáticas, aunque estén legalmente poseídas y legalmente usadas. Y dicen también que ciertos accesorios no se pueden mostrar. No define realmente ciertos accesorios. O sea, decir que ciertos accesorios deja abierto el asunto a la discreción de inteligencia artificial o a la discreción de alguien que revisa un video y dice no, no me gusta y punto. Y te tumba el video. También queda prohibido el contenido, mostrar contenido con la intención de vender armas de fuego. Bueno, el contenido que yo muestro es educativo. Yo trato de siempre traer un tema que eduque, que enseñe algo nuevo y positivo del uso de armas de fuego. Pero menciono mi página web en esta plataforma. ¿Será que se me va a prohibir o será que los tantos videos donde menciono esta página web van a ser removidos? No se puede explicar cómo hacer armas ni municiones. O sea, cómo hacer armas, cómo fabricar armas. Es que los conceptos que pone YouTube aquí no son muy claros. La fabricación que desde el principio que usted corta un metal en una industria que se fabrica un arma de fuego. O la fabricación de que usted pone varias piezas juntas. Cómo se arma, cómo se desarma un arma de fuego. Lo mismo con municiones y accesorios. No se puede explicar cómo instalar accesorios. Hace poco subí un video aquí sobre la solución para la empuñadura de una pistola Beretta 9000 que se rompe el plástico. Y mostré qué accesorio está disponible y cómo se puede instalar la empuñadura, la cacha, digamos. Para esto, ya eso no se puede mostrar nada así. Y también quedan prohibidas las transmisiones en vivo en las que se muestran armas de fuego. O sea, que una la tenga en la mano o la tenga aquí en el trasfondo como estas. Ya no se puede transmitir en vivo nada de eso. Absolutamente nada de eso. Me imagino que las transmisiones en vivo son porque a ellos no les daría tiempo de revisar el video para poder aprobarlo o no aprobarlo. Entonces yo me pregunto, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? Yo entiendo que YouTube es una plataforma privada. Ellos son los dueños de su plataforma y nosotros usamos su plataforma para presentar nuestros videos y nuestro canal y hablar del tema que queremos hablar. Pero también no crea YouTube que es por caridad, que nos hace el favor. Ellos también se benefician del contenido que los productores de video hacemos. Porque también ponen sus anuncios y sus comerciales en esto. Y tienen toda la información y venden la información. Acuérdense que en los medios sociales, cuando es gratis es porque tú eres el producto, no porque eres el cliente. Entonces, ¿a dónde iremos a parar? Yo creo que YouTube está cediendo a las presiones de los grupos anti-armas que quieren cada vez seguir ganando terreno. En prohibir todo lo que tenga que ver con armas de fuego. Yo les voy a decir una cosa. Desde el inicio de esta nación, en 1776, que se declaró la independencia de los Estados Unidos. Los ciudadanos de este país han tenido armas de fuego. Y muchas. Donde quiera. Todas las familias americanas, en su mayoría, están armados. Tienen armas de fuego. Y eso es desde 1776, o inclusive antes. Pero podemos contar el inicio de la nación. Siempre ha habido armas de fuego aquí en Estados Unidos. No es hasta hace reciente, recientemente, unos años, que empezaron los problemas con masacres, locuras, etc. El problema no es que la gente tenga armas de fuego. Algo ha estado pasando. Que a partir de unos años, 15 años, 20 años para acá, es que comienzan estas masacres que a menudo se están llevando a cabo. Entonces, la solución no es prohibir armas de fuego. Prohibir armas de fuego va a empeorar más cualquier situación que tengamos aquí en esta nación. Y me explico por qué. La segunda enmienda de los Estados Unidos es la que habla sobre el derecho a tener armas de fuego. Esta enmienda está en ese lugar ahí. No es para tener armas de fuego para cacería y el tiro al blanco. Es para tener armas de fuego de defensa. Para que el ciudadano americano se pueda defender de toda clase de enemigo, extranjero o doméstico. Y es también para que el ciudadano americano se pueda defender hasta del mismo gobierno. Si el gobierno se convierte en un gobierno tirano, los ciudadanos de este país tienen fuerza con qué repeler y con qué destruir la tiranía también de cualquier gobierno. Fíjense que en muchos países del mundo que surgen dictadores, lo primero que hacen que es desarmar el pueblo. Y hay países, que no quiero mencionar nombres, donde la gente se ha tirado a la calle a protestar, a luchar contra un gobierno. ¿Pero con qué? Con las manos peladas. Con una cacerola de una olla, golpeando una olla. En muchos países. Mientras el gobierno les responde a tiros. Entonces, así no se puede acabar con una dictadura ni con una tiranía. Lamentablemente, yo veo que en Estados Unidos nos estamos polarizando bastante. Y estos grupos anti armas quieren destruir la segunda enmienda y quieren destruir el derecho a la defensa, a la legítima defensa que tiene cualquier ciudadano en esta nación. Es el mismo derecho que debería tener cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo. Lo que me temo, amigos míos, es que algún día aquí en Estados Unidos las leyes no valgan nada. Es que algún día no valga nada demandar pelear en los tribunales y en las cortes. Porque cuando eso pase, cuando eso pase, entonces habrá que decidir. O inclinamos la servicio o nos bajamos a pelearnos con otro. Y eso será el inicio de una guerra civil en Estados Unidos. Yo espero que entren en razón estos grupos y entiendan que la paz de una sociedad, la tranquilidad de la sociedad, la democracia, todos esos buenos ideales con los que queremos vivir, reposan realmente sobre los hombros de la fuerza. Entonces, ¿a dónde iremos a parar? Mis amigos, no sé realmente. Con estas nuevas restricciones, los canales de armas, a los canales de armas nos las ponen difícil porque parece que todo lo que yo pueda mostrar aquí va a entrar en violación con las nuevas reglas de YouTube. El próximo video del sábado que viene es sobre gatillos. Voy a estar presentando gatillos de armas de fuego, diferencias y qué es lo mejor que se puede esperar en un buen gatillo, en un arma de fuego. No sé si va a violar las nuevas reglas de YouTube o no. Y ya ustedes ven cómo es la cosa. Inclusive no sé si con esto YouTube empezará a revisar todos los videos que todos los canales de armas han montado por años para irlos eliminando por violaciones a los nuevos reglamentos. Y entonces me pregunto, ¿a dónde iremos a parar? Amigos, si es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por pertenecer a este canal. Seguirnos siempre. Yo soy Jaime, presidente y fundador de la agencia Alfa Calibre de investigación, seguridad, entrenamiento con armas de fuego y armería online. Nuestra página web es shop.myalfagons.com Nuevamente, gracias por estar por acá. Gracias por ver el video.